Yo propongo en la mesa que la próxima semana vengas a hablar sobre la resiliencia. Hablando de este tema que me parece súper lindo. Y en el tema de parejas es súper chévere porque es un ejemplo a seguir. Y hay mujeres que lamentablemente no encuentran ese motor para poder volverse a levantar, pero es posible, amiga. Pero bueno, vamos a ver, este tema es cabroso, oiga, para hombres y para mujeres. Gino, cuando estamos en pareja con nuestros esposos, nuestros novios, nuestros compromisos, y pensamos, pensamos conscientemente en otro hombre o en otra mujer, para mí es la identidad. ¿Pero qué dicen los términos psicológicos? La parte que le explicaba yo a mi pana Isabel, previo a que saliéramos al aire. Cuando tú tienes una cultura, una religión, como la cristiana que te dice que pecas de pensamiento, palabra, obra y omisión, el acto de emparejarse monogámicamente y de exclusividad implica todas esas áreas. Cuando tú trasciendes esa línea, estarías cometiendo el acto de infidelidad, de acuerdo a esa cultura religiosa. ¿No es por principio? No tiene que ver, porque naturalmente vamos a ponerte la... Ustedes son las predominantes, en la especie humana, las que tienen el poder sexual son las mujeres, no los hombres. Así que, quitémonos nosotros. Por favor. Previo a la ovulación, regularmente la mujer secreta sus férmonas. Y la mayoría de los hombres que sean compatibles van a sentirse atraídos, la van a ver más sensuales, más... Somos perros. Somos mamíferos, somos mamíferos. Por eso que dice que fue mi perro. Salud. Entonces, así tú estés emparejado y ames a tu pareja, puede que te sientas atraído sexualmente. Eso no es... Quiere decir que es la condición obligatoria poseer a la persona que te atrae. No, eso no está bien. Naturalmente es así, pero no quiere decir que el hombre que ya acepta el compromiso de solo tener que copular o tener sexo con su mujer lo tiene. ¿Qué puede pasar? Si tiene circunstancias no resueltas, salimos del primitivismo arcaico y ya personas sofisticadas decidieron aceptar el compromiso. Pero tienen pendientes, ejemplo, una persona que se emparejaron en la adolescencia y no tuvieron tanto recorrido, y tienen muchos amigos que encuentran historias, pueden fantasear o tener fantasía con artistas, con personas conocidas, mujeres atractivas, y se les cruzan. No se lo cuentan a su pareja porque pueden crear un conflicto. Un conflicto. ¿Qué complejo que tiene que ser entonces tener pareja? Porque no sabes si realmente cuando andas contigo dices, ah, yo pienso en ti todo el día, pero la realidad no es esa. No sabes lo que estás pensando. Bien, pero mire que eso de complejidad mezclado con arrogancia y egocentrismo, porque entérense, tu pareja no tiene por qué tenerte 24-7 en la cabeza y el espacio para su vida personal, para sus otras actividades. O sea que estás pensando en otro también. Pero te puede llevar a cometer un adulterio, Gino, eso es lo que voy a hacer. Cuando tú empiezas a fantasear, abres una puerta. Otra cosa es que tengas pendiente, ejemplo, la novia de la adolescencia que nunca pudieron concretar un acto sexual, y de pronto un día pasaste por la escuelita, el colegio, te encontraste con los padres en el colegio, y estás teniendo sexo con tu mujer y ¡pac! se te cruza la otra. Uy, no, tú dices, ¡ay! Si pasa eso. Pero por supuesto, el pensamiento, nuestras ideas, a veces son nuestros peores enemigos, no son nuestros mejores aliados. ¿Y qué haces con eso, pues, entonces? Ahí tienes que trabajar. ¿Lo bloqueas? Sí, primera regla. No te metan la estupidez de decirle, y esto se los digo. La mujer te dice, ¿qué? Te distrajiste, te dice, te enfriaste, porque a veces uno se asusta. Y le dice, ¿qué te pasó? Y le dice, se te acabó el matrimonio. Revisen es, ¿qué pasó? ¿Para qué? Ahí a lo mejor descubren, ah, es un pendiente, siempre le tuve ganas, se me quedó. Ay, ¿qué se va a ir a quitar la gana? No. ¿Cuál es el pendiente? Para eso son los sueños. ¿Tú por qué crees que nosotros soñamos? En los sueños, tú terminas de concretar cosas que no en la vida real jamás vas a hacer. Para eso se llaman sueños. ¿Y puede ayudar eso, por ejemplo, para el matrimonio? Digo, te pregunto. Cualquier parecija tiene una incidencia. Conmigo, yo te digo. Un conocido. Un pana me contó. Ya, ya, sí. Que bueno, tenía relaciones, 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 pero ya no era lo mismo. Se estaban enfriando. Se estaban enfriando. Y él comenzó a pensar en otra persona. Y otra vez. Y se activó. Y se activó. Levantó. Y se llevaba. Bueno, la dejaba coja y todo. Bueno, y entonces. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Mira, el tema muchas veces para reavivar la llama de las relaciones, el fantasiano, inclusive en el juego de roles. Ejemplo, si te gusta estar artista. A ti te gusta Ricky Martin, a la le gusta que a ella. ¿Quién eres? ¿Ricky Martin? No, no, no. Le pones el artista y tú la ves que tu mujer se erotiza viendo a Ricky Martin. Quizás nunca te ha dicho que le gusta, pero eso la erotiza. En el momento que tú eres segura de ti mismo, no hay lío y tienen un trío. Con la fantasía y contigo mismo. Pero esa es una cuestión de acuerdos. Porque si la otra persona no quiere eso, probablemente la relación ahí termina. O quiere decir que no tienes lo que tú tienes y está pensando en otra persona. A ver, sin ser curuchupa ni mucho menos, pero yo sí considero que en el tema ya de un matrimonio y de una estabilidad emocional, a mí no se me ocurre, creería yo, pensar en otra persona porque si no, no estuviera amando mi pareja. Soñarla y sí suave, ¿no? O sea, sí me explico. Miren que estamos hablando de los sueños. Aunque no lo creas, en el Ecuador ya hay club Swinger y Swan, que son las personas que intercambian parejas en la realidad. Eso sí es cierto. El tema de las fantasías existe hace miles de años. No quiere decir que esté bien o esté mal. Normalizamos lo bueno o lo malo de acuerdo al respeto. O sea, tiene que ser de acuerdo, que no sin pasivo. Si el uno sueña y el otro no sueña, aprenda a comer callado, sueñe tranquilo, pero no comparto porque vas a hacer más daño que bien. Nos queda una segunda parte porque no es todo corto. Sí, sí, sí. Este, Casagino, te invitamos a comer un delicioso... Un delicioso... Un delicioso.